Música 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 La puerta se cierra Lui, establece contacto con el control interno de las puertas Conectando Está dando respuesta Conectando Porto de control Este es Sean Raccoon Antiguo del capitulo de los salamandras Segunda compañía, mantenga la puerta abierta Mis hermanos de batalla y yo Estamos escoltando un grupo de civiles A su posición Cuida tu tono Astarte Tu no tomas las decisiones aquí Yo si, cuando las salamanras llegaron Cree que lo haría con todas sus fuerzas Y eliminaría la infección tiranida De mi planeta, resulta que ustedes No eran más que una miserable patrulla De combate Que apenas pueden combatir a la orillada Segnos Y para hacerlo peor Tu malgasta tus energías y recursos En las últimas poblaciones de los sectores inferiores Que estupidez Los descargamos a un masivo enjambre Llegando a nuestra población Yo no expondré a mi ciudad Al riesgo de la amenaza tiranida A puertas cerradas, sin importar que Si tu insiste en salvar a esos inútiles campesinos Entonces estas por tu cuenta Tonto Gobernador Sexno, fuera Sigue avanzando No puedo, es inútil No vamos a lograrlo Con permiso Muchas gracias Emperador Dame fuerza Hermano Gora No te preocupes Pequeño hermano Yo tengo el peso Entra ahora Estefanía ¿Que pasara con ustedes? La brecha es muy pequeña Para que ustedes pasen No mas desobediencia Vete ahora desde aquí El enjambre llegue No me iré si ustedes no vienen Espérame Entraré y le diré a los guardias Que abran la puerta Entonces ustedes Tu tenacidad es admirable Estefanía En cambio Nos servirá más si la diriges con un desafío Hacia los diánidos He aquí nuestro mas sagrado estandarte Hice un juramento de protegerlo Nunca perderlo O permitir que la sangre de nuestros enemigos lo ensucie Mis hermanos llegaron con la flota de liberación Aproximadamente en una semana Te pido que lo cuides en mi lugar Hasta que llegue el tiempo de regresarlo a los salamandras ¿Livarás nuestro estandarte? ¿Me ayudarás a preservar mi honor? Los escudos están activados La ciudad debería resistir hasta la llegada de la flota Entonces el momento de encontrarnos con nuestro destino ha llegado Hermanos Aquí es donde hacemos nuestra última resistencia No puedo pensar en un mayor honor que pelear Y morir al lado de ustedes No es necesario que nos mime Hermanos Pindua No nos importa el amor o la gloria Somos Marines especiales del Emperador Hacemos nuestro deber Nada más nada Cuando Vulcan saldere de nuestras acciones aquí Él estará orgulloso Si Mis hermanos Ustedes hacen a Vulcan orgulloso Ustedes hacen a nuestro padre y a nuestro capítulo orgulloso Una última vez todos juntos Hacia el fuego Hacia el fuego Hacia el fuego Hacia el fuego Muchas gracias por ver y gracias a todos los que dieron sus voces para este video. Hasta luego.